Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como reproducir un video de mi móvil o pc en cámara lenta, herramientas, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Como parte de nuestro día a día, puede estar el hecho de que veamos videos para entretenimiento o tal vez para compartir con nuestros amigos y familiares, ya sea alguna película o algún video de nuestro interés que hayamos descargado. Puede ocurrir que estés interesado en aprender a reproducir estos videos en cámara lenta, para poder apreciarlos a mayor detalle. Esto puede hacerse desde casi cualquier aplicación o reproductor del video, ya sea desde nuestro ordenador o dispositivo móvil. Primero te explicaré cómo realizarlo desde tu ordenador, en caso de que utilices Windows, todo lo que debemos hacer es abrir el video con reproductor de Windows Media, haciendo clic derecho en el archivo y luego clic en abrir con. Seleccionamos el reproductor de Windows Media. Y cuando comience el video, solo hacemos clic derecho en cualquier parte de este, después elegimos la opción mejoras. Y posteriormente, en configuración de la velocidad, donde aparecerá una barra que servirá de herramienta para poder ajustarla. Otro reproductor bastante popular y que además permite utilizar muchos formatos de audio y video, es VLC. Si lo utilizas, también puedes ajustar la velocidad de reproducción de tus videos desde allí. Una vez que comience a reproducirse, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de la ventana y haremos clic en reproducción. En el menú de opciones que veremos a continuación, posicionamos el puntero de nuestro mouse sobre la opción de velocidad. Allí podremos ajustar a nuestro gusto que tan lento queremos ver nuestro video. Desde nuestro celular, el proceso es un poco similar. En mi caso, te mostraré cómo hacerlo utilizando la versión VLC para Android. Al abrir esta aplicación, visualizaremos la lista de videos que tenemos en nuestro dispositivo móvil. Y al seleccionar el que queremos ver, el siguiente paso será tocar los tres puntos horizontales en la esquina inferior derecha de la pantalla. Luego, en el menú tocaremos la opción Velocidad de reproducción, donde solo ajustaremos la barra de velocidad según sea nuestra preferencia. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!